Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos presentando la solución de APS, es un módulo de Securitor, el software de monitoreo de alarmas. Y bueno, aquí tengo mi celular, tenemos un botón de pánico que ya no necesita instalarse un panel de alarma, sino que se instala en Android o en APS. Es un botón que podemos activar de diferentes maneras. Puede ser mediante este botón Bluetooth que podemos conectar al teléfono, o bien podemos activarlo también activando por ejemplo el botón de encendido varias veces para enviar un botón de pánico. Aquí en este momento lo hice así, presionando el botón y lo que vamos a tener es la recepción del evento en Securitor, en el centro de monitoreo. Aquí vamos a tener la recepción de alarma y podemos tener también la ubicación directamente de donde nos ubicamos en este momento. Ahorita estamos aquí en el centro Banamex, en donde estamos compartiendo el bot con Syscom de MSDI y los esperamos para cualquier duda.